30 de marzo de 2019, 4 y 57 de la madrugada, publicado en edición impresa Aymar, DT de la Sub-17, la selección argentina Sub-17, su última chance de acceder al hexagonal final del sudamericano de la categoría en Perú cuando se enfrente a Brasil en el clásico de la jornada de cierre del grupo B. Los chicos dirigidos por Pablo Aymar jugarán desde las 19,30 en el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, con transmisión en directo de TIC Sports. Argentina llega de quedar libre la jornada anterior y los resultados lo dejaron en el cuarto puesto, fuera de los tres primeros que habilitan a jugar el hexagonal con los tres mejores del grupo A. La albiceleste suma cuatro puntos, los mismos que Paraguay tercero pero con peor diferencia de gol, menos dos contra cero. De modo que necesita sumar mañana más puntos que la albirroja, rival de la ya eliminada selección de Colombia. Uruguay, líder con siete unidades, quedará libre pero ya está clasificado y Brasil necesita sumar al menos un punto para asegurar su boleto a la siguiente ronda. De todos modos, los brasileños ya están clasificados para el Mundial Sub-17 por ser los anfitriones. El hexagonal final del sudamericano Perú 2019 se jugará entre el 2 y 14 de abril con cuatro plazas para la Copa del Mundo. Si Brasil queda entre los cuatro primeros ingresa también el quinto.